Entonces, cuando trabajemos con Last Planner, tenemos que considerar con este modelo dos trenes. Ya casi hemos terminado y vamos a pasar a los Excel. Dos trenes. El tren de trabajo y el tren de retrabajo. Amigos, queridos amigos de Last Planner, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? En la actualidad, tenemos puros trenes de trabajo, o trenes de actividad en todo caso. Nuestro Ruka Head, y todo engrana maravillosamente. Y acabamos cuando tenía que acabar, aparentemente. Y al final, me extiendo del plazo, no, pero ese Pansley, yo ya acabé obra física. Señor, dama, caballero. Lo único que está pasando es que, en realidad, logró el 100% de actividades, que no es lo mismo que el 100% de conformidad. Y no estamos hablando de protocolos. Ha caído en la trampa, o en la paradoja, de obviar lo obvio. Pero Last Planner te da la solución también. Crea un tren de actividades, de retrabajos también. Y si puedes eliminar este tren, mejor. Ah, claro, Omar, clic derecho, borrar. No, a eso no me refiero. Me refiero a hacer las cosas bien a la primera. Sábado para reparaciones. Sábado gigante, ¿no? ¿Verdad? Yo, en realidad, ese sábado yo no debería pagarlo. O sea, ¿por qué voy a pagar? Porque lo has hecho mal. ¿Se entiende? No tiene sentido. Y estas son las curvas que tenemos. ¿Ya? Pero a ver, chicos. Una cosa es cierta. El buffer, bien usado, es para absorber la variabilidad externa. No para tu variabilidad interna. ¿Se entiende? El buffer es una palabra bonita, ¿no? Muy elegante, ¿no? La variabilidad. Está bien, pero... Discúlpame, pero si 10 horas de tu buffer... Oye, 5 horas del turno, el sábado. De tu buffer. Una es por variabilidad externa, cosas que no dependen de ti. Cuatro, por variabilidad interna, discúlpame, pero eso no es un buffer. Eso es tiempo de retrabajo. Te creo si es 50-50, ya. Es por ahí el número de la concesión, ¿no? Que además las cosas como son. Lamentablemente el buffer se ha malinterpretado terriblemente. Antes de su hospitality, ¡Nos vemos! ¡Gracias!